Geldo pide reactivar viviendas para acabar contra el despoblamiento. El secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, y la directora general de Abán, Janet Segarra, han visitado el municipio de Geldo junto a su alcalde, David Quiles, para conocer de cerca las necesidades de vivienda de esta localidad de la comarca del Alto Palancia. Según la directora de Abán, Janet Segarra, el problema de la falta de viviendas es una constante en todas las comarcas con riesgo de despoblación. En el caso de la provincia de Castellón, se da la circunstancia de que existen viviendas abandonadas en fondos buitre o en propiedades de entidades bancarias como consecuencia de la crisis inmobiliaria, lo que las ha dejado fuera del mercado y, por tanto, hacen muy difícil su puesta a disposición de la ciudadanía. Por su parte, Alejandro Aguilar ha señalado su preocupación y el compromiso de la Consellería de Vivienda por estudiar los casos concretos de estas localidades y sus necesidades de vivienda, ofreciendo su colaboración a la Agencia Valenciana Antidespoblamiento y a los ayuntamientos para buscar soluciones conjuntas de cara al presupuesto de 2022. En el caso de Geldo, se trata de un edificio que, con la crisis inmobiliaria, pasó a formar parte de un fondo buitre, lo que hizo que 13 viviendas quedaran fuera del mercado. Estos años han habido multitud de personas interesadas en iniciar su proyecto de vida en Geldo y no han podido desarrollarlo por no tener acceso a una vivienda. Entre las familias interesadas había algunas inscritas en el programa Review promovido por la Generalitat a través de Avant. Según el alcalde, estas viviendas tienen entre una y cuatro habitaciones, lo que ofrece muchas posibilidades a familias de diversos tipos. La compra de las viviendas supondría la llegada al municipio de nuevos pobladores que ayudarían a dar vida a la escuela rural con ratios muy ajustados. Para la directora de Avant, Geldo tiene una actividad económica, buenas comunicaciones y proximidad con grandes localidades como Segorbe. Y gracias al programa Review, tiene también familias interesadas en instalarse en él, por lo que desbloquear el problema de la vivienda en esta localidad es clave para llenarla de vida y asegurar el futuro y el bienestar de sus habitantes. La Consellería de Vivienda ya anunció el pasado mes de junio el programa Recuperem Yars, un programa de ayudas que se dirige la rehabilitación de edificios de entidades locales para destinarlos a viviendas en alquiler con fines sociales. Al mismo tiempo, las ayudas directas de acceso a la vivienda para la población joven de menos de 35 años ha tenido muy buena acogida. En el caso de Geldo, una de las soluciones pasaría por la reactivación de las viviendas mencionadas, que han caído en desuso, colaborando con el Ayuntamiento de la localidad para su adquisición, de forma que puedan ponerse al alcance de la ciudadanía a través de un alquiler social.